Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, si ya estás cansado de la estética de Raspberry Pi OS, hoy te propongo paso a paso instalar, optimizar y personalizarlo con el escritorio KDE Plasma. Cuando se trata de un sistema operativo, o mejor dicho, una distribución de Linux para emplear en la Raspberry Pi 4 de 4 U8 GB o la Raspberry Pi 400, que es esta última que utilizaré para este video, mi recomendación es siempre utilizar Raspberry Pi OS o como se lo denominaba anteriormente Raspbian, porque podemos trabajar con el GPIO, los bases serie y la cámara. Raspberry Pi OS está optimizado para que funcione bien en todas sus placas, aún en las más antiguas con recursos limitados. Y si bien el XDE no es un escritorio feo, tampoco es de los más bonitos. Como vemos en NeoFetch, solo emplea al arranque 381 MB de memoria RAM. Aprovecho para mencionar que hace pocos días, Raspberry Pi actualizó el kernel a la versión 6. En el momento de hacer el video, es la versión 6.1.21. Claro está, que con KDE Plasma emplearemos mayor RAM, pero aún así, como veremos luego, funcionará muy bien y mantendremos todas las ventajas de Raspberry Pi OS con un escritorio mucho más bonito, moderno y personalizable. Para Helio, tenemos que flashear en una tarjeta microSD o un disco de estado sólido con un adaptador SATA a USB, como haré en mi caso, y utilizaremos Raspberry Pi Immager, que se encuentra disponible para Windows, Mac OS, Linux y por supuesto en Raspberry Pi OS ya se encuentra instalado. Si no lo tienes, lo descargas para la plataforma que utilices. En mi caso, como recién vimos en NeoFetch, me encuentro con Raspberry Pi OS Bullseye 64-bit en una 400. En Choose OS, seleccionaremos Raspberry Pi OS Other y luego, no tenemos que confundirnos y seleccionar Raspberry Pi OS Lite 64-bit. Esta versión no posee escritorio y es justamente lo que necesitamos para agregarle luego nuestro escritorio KDE Plasma. Lo seleccionas, nuevamente verificamos que en Choose OS tengamos Raspberry Pi OS Lite 64-bit y en Storage seleccionamos la ubicación de la tarjeta microSD, o en mi caso, un disco SSD de 120 GB. A continuación, hacemos clic en el engranaje y marcamos Set Username and Password y aquí ingresas tu nombre de usuario y password. Luego marcas Configure Wireless LAN, en mi caso, haré toda la instalación con Wi-Fi. Ingresa el SSID o nombre de la red y password también. En Wireless LAN Country, eliges tu país. Para mí es AR. A continuación, marcas Set Local, Settings y seleccionas tu zona horaria y distribución del teclado. Para mí es Argentina, Buenos Aires y ES. Finalizamos esta parte con Save y damos en Write. Nos advierte que toda la tarjeta o disco se borrará. Damos en Yes. Comienza con el proceso de descarga, escritura y verificación, que demora un par de minutos. Son alrededor de 300 MB que se deben descargar. Y al finalizar, nos indica que podemos quitar la tarjeta. Eso hacemos. En mi caso, como la instalaré en esta misma Raspberry Pi 400, apago el equipo. Encendemos la Pi con la tarjeta o SSD recién flasheada. Y poco después, que aquí resumo, nos solicita el nombre de usuario. Como sabemos, aún no tenemos entorno gráfico ni emulador de terminal. Así que debajo tenemos el prompt. Ingresamos el usuario y password que configuramos en el Imager. Limpio la pantalla con Clear. Nos informa que se terminó de configurar la red inalámbrica. Lo compruebo con ping google.com. Y efectivamente la red Wi-Fi funciona correctamente. Termino el proceso con Control-Z. Y ahora vamos a seleccionar un entorno de escritorio. Para ello ingresamos sudo task cell. Unos segundos después se abre una ventana con las opciones disponibles de escritorios. Nos posicionamos en KDE Plasma y lo marcamos con barra espaciadora. Luego con la tecla Tab nos ubicamos en OK y damos Enter. Comienza con el proceso de descarga e instalación que toma un buen rato. Aquí se requiere paciencia. Son 1.369 paquetes que se deben descargar. Lo bueno es que tenemos barra de progreso en todo momento. Aquí lo resumo a unos pocos segundos. Al finalizar nos devuelve el prompt y limpio la pantalla. Ahora vamos a instalar el gestor de sesiones LiteDM. Necesario para arrancar el escritorio Plasma. Y también aprovecharemos para instalar el corrector ortográfico Hanspel en español. Entonces, sudo apt install lite dm. Un espacio Hanspel guión es. Unos segundos después, se nos solicitará elegir el gestor por defecto y seleccionamos LiteDM. Tecle tabulador para confirmar con OK. Unos segundos para que se instalen los paquetes y nos devuelve el prompt. El siguiente e importante paso es dirigirnos al raspi guión config. Ingresando sudo raspi guión config. Nos desplazamos hasta localization options y damos enter. Luego enter en locales y primero desmarcamos en guión bajo gb, excepto que vivamos en Gran País, en mi caso es-ar y la codificación UTF-8. En el video por error, marqué la opción de arriba, pero luego lo corregí. Finalizamos en OK. Siguiendo en el raspi config, ahora hacemos clic en 1, System Options. Luego en S5, Boot Auto Login. En esta nueva ventana, las dos opciones más habituales son B3 Desktop, en la cual nos pedirá el usuario y password para ingresar a Plasma. O B4, que automáticamente nos llevará al escritorio Plasma, logueados con nuestro nombre de usuario, sin pedirnos la contraseña. En realidad, solo nos lo pedirá la primera vez. En mi caso, que solo yo utilizo la 400, seleccionaré esta opción, B4. Luego OK. A continuación en Finish. Nos pregunta si queremos reiniciar ahora y damos en Yes. Cuando termina de bootear, nos aparece la ventana de Like DM para que ingresemos Usuario y Password. En mi caso, seleccioné en Raspi Config para que no me solicite estos datos, de modo que esta será la única vez que lo requiera. Una vez acreditados, veremos durante unos segundos el logo de KDE y a continuación se abrirá por primera vez el escritorio Plasma. Este ya lo tendremos en español, pero aún nos faltan algunas configuraciones. Ingresamos por Preferencias del Sistema y luego Preferencias Regionales. Allí vemos que en Configurar las traducciones de Plasma nos aparece American English. Entonces hacemos clic abajo en Añadir idiomas. Seleccionamos Español y luego Añadir. A continuación, quito inglés y Aplicar. En Corrector Ortográfico nos desplazamos hacia abajo hasta Español de tu país y confirmamos con Aplicar. Volvemos a Preferencias del Sistema y en Tema Global prefiero el tema oscuro. Selecciono Brisa Oscuro, aunque después cambiaré de tema. Luego Aplicar. En lo personal, me gusta tener la terminal anclada en el panel inferior. Por ese modo, en el buscador ingreso Console y con clic derecho selecciono Añadir al panel. Lo mismo realizo con el navegador web Firefox. Ingreso Fire y en Firefox ESR, con clic derecho, selecciono Añadir al panel. De esta manera, dos de las aplicaciones que más uso las tengo siempre a mano y luego con clic derecho, quito Conqueror, que es un navegador web y administrador de archivos que no me gusta para nada. Lo veremos como liberar del gestor de tareas. Luego abro la terminal para que veas como estas características, que estéticamente son muy bonitas, pero consumen muchísimo procesador en la Raspberry Pi, como son la sombra alrededor de la ventana, bordes redondeados o que dispongan de transparencias cuando movemos las ventanas, entre otras cosas. Estos efectos quitan mucho rendimiento, de modo que nos dirigimos a Preferencias del sistema y en Hardware hacemos clic en Pantalla y Monitor. Luego a la izquierda seleccionamos Compositor y arriba desmarcamos Activar el compositor durante el inicio. Muevo la ventana y sigue la transparencia. Hasta que no reiniciemos el equipo, no se realizarán los cambios. Me dirijo al lanzador de aplicaciones y reinicio la Raspberry Pi. Quiero aprovechar para mostrarte que ahora ya no solicita el usuario y el password para ingresar. Lo hace de forma automática. Abro la terminal para comprobar si ya no tenemos las sombras, bordes y transparencia y efectivamente esas características no las tenemos. Pero todo es más rápido y fluido, aunque quizás en el video no se note. Recomiendo firmemente desactivar el compositor al inicio. Aprovechando que estamos con la terminal, instalemos NeoFetch con sudo apt install NeoFetch. Una vez descargados los paquetes e instalados, limpio la terminal con Clear y ejecuto NeoFetch. Comprobamos que nos encontramos con Plasma 5.20.5, que fue lanzado en octubre de 2020. Y esperemos que con la actualización de Debian y por ende Raspberry Pi, podamos tener KDE Plasma 5.27 antes del fin de 2023. El otro dato importante es que estamos empleando 523 MB de los 4 GB de memoria RAM disponible. Recordemos que Raspberry Pi OS utilizaba 381 MB. Opino que este aumento bien vale la pena para este excelente escritorio. Ahora vamos a hacer algunas mejoras estéticas o personalizaciones a nuestro escritorio. Lo primero es cambiar el fondo del escritorio o wallpaper. Y si quieres, puedes descargar uno que preparé para este video. Se encuentra en la página de computadoras y sensores en GitHub. Allí también encontrarás el paso a paso con los links e instrucciones de todo lo realizado en este video. El link lo tienes debajo y en la descripción. Luego con clic en el botón verde de Code, descargamos el archivo zip y después lo descomprimimos. La imagen tiene por nombre FONDORPI.JPG. Luego hacemos clic derecho sobre el escritorio y seleccionamos configurar el escritorio y la imagen de fondo. En la ventana que se abre, seleccionamos Añadir imagen. Nos desplazamos hasta la ubicación del archivo recién descomprimido, en mi caso carpeta personal y descargas. Seleccionamos FONDORPI.JPG. Luego seleccionamos esta imagen entre todas las que vienen incluidas y damos en Aplicar. Instantáneamente se actualiza el fondo y finalizamos con Aceptar. De esta manera tenemos un fondo oscuro referido a la Raspberry Pi. Y el siguiente paso es cambiar el tema y el paquete de íconos. Abrimos una terminal para descargar e instalar con sudo apt install gtk2-enshin-murrin. Este motor GTK es necesario para el tema que seleccionaremos. Una vez instalado, limpio la pantalla e instalamos con sudo apt install materia-kd, materia-gtk-theme y papyrus-icon-theme. Esta descarga e instalación demora más de un minuto y aquí lo resumo. Ahora solo nos queda seleccionar este nuevo tema. Para Helio nos dirigimos a Preferencias del sistema y en Tema Global tenemos Materia, Dark y Light. Selecciono Dark y Aplicar. Además del tema, también cambió los íconos a Papyrus. Podemos verificarlo dando clic a la izquierda en Íconos y efectivamente se muestra seleccionado Papyrus Dark. Con estos pocos cambios tenemos un escritorio más moderno. Pasemos al último paso, el overclocking. Realizar overclocking o aumento de la frecuencia del reloj de la Raspberry Pi 4 o 400 es totalmente seguro y estable hasta alrededor de los 2,4 GHz. Nosotros lo haremos solo hasta los 2 GHz para tener un margen amplio de seguridad. La Raspberry Pi 400 tiene una velocidad base de 1,8 GHz y si bien no dispone de disipación activa del calor, como muestra la foto, tiene una placa metálica grande que disipa muy bien el calor. En el caso de la Raspberry Pi 4, la frecuencia de fábrica es de 1,5 GHz y necesitamos que disponga de ventiladores o coolers junto con un disipador metálico para mantener la temperatura controlada. Vamos a editar un archivo de configuración. Primero entrando al gestor de archivos Dolphin. Luego nos dirigimos a la raíz y seleccionamos el directorio boot. Una vez alí buscamos el archivo config.txt y con clic lo abrirá en el editor de textos Kate. Nos desplazamos hacia abajo hasta la línea que contiene arm-frec. Allí quitamos el símbolo numeral o almohadilla y cambiamos 800 por 2048. Damos Enter y debajo ingresamos V3D-frec igual 750 para acelerar la frecuencia del GPU. Y finalmente agregamos over y un bajo voltage igual 6, que es necesario para el overclocking de 2048. Ahora solo nos queda guardar en archivo, ingresar la contraseña y por último reiniciar el equipo. Una vez reiniciado, abrimos una terminal y ejecutamos NeoFetch. Comprobamos que la frecuencia es ahora 2,1 GHz. Muy bien, con esto llegamos al final del video de hoy. Si el video te gustó, danos tu like, suscribite, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.